La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad No aceptaré tu mentira, si la mía me provocaré al dolor. ¿Quién no será que sufre? No preguntaré, si la respuesta es un cargo a simple vista. Tan tierno, tan peligroso como el de estar ciego y tan solo. Quema fuego, arranca, me llama por ser hombre y piel por ser nada. Nada más que un poco de sangre, frío y humedad en esta ciudad. Tengo carteles que indican todo, cómo amar, comprar y ser otro. Tengo humo en las zapatillas, tengo historias casi perdidas. Tengo miedo a amar sin un precio, tengo miedo a ver que me nombren la vista. ¿Quién será el maldito esta noche? Mi lápiz o mis cigarrillos. Yo sé quién seduce a la luna y quién se esconde en el castigo. La piel justifica el odio, tu voz justifica el odio y sin embargo así estamos. No, no bajemos la cara sin buenos argumentos. No somos lo que somos, pero tan buenos y tontos como el viento. No somos la ciudad, las calles son nuestras venas. No hay infierno tan peligroso como el de estar ciego y tan solo. Quema fuego arranca, me llama por ser hombre y fiel, por ser nada. Nada más que un poco de sangre, frío y humedad en esta ciudad. No hay cambio en la que indica miedo como amar, comprar y ser otro. Tengo humo en las zapatillas, tengo historias casi perdidas. Tengo miedo a amar sin un precio, tengo miedo a ver que me nombren la vista. ¿Quién no sé cuándo me ha nacido al menos de caridad en tu bolsillo? ¿Quién me vistió de adolescencia para desnudarme ante usted?